Hola, querido signo. Antes que nada, antes de tu predicción, comentarte que hemos tenido un problema técnico, que yo no sé qué ha pasado, que se han mezclado unos vídeos en la edición con... bueno, no borramos bien en nuestra carpeta la predicción de ayer y se nos ha mezclado con la de hoy. Bueno, menos mal que nos habéis avisado raudos y veloces y lo hemos podido solucionar. Esto ha implicado que las predicciones de hoy hayan llegado un poco tarde. Te lo digo por si has estado buscando tu predicción y ha tardado un poquito más de lo normal. Pero bueno, aquí está. Ahora sí, como si fuera un día normal, comenzamos. ¡Hola, Aries! Hoy es martes 20 de abril de 2021 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida o, en el caso de que ya tengas pareja, potenciar vuestro amor y que se haga cada vez más sólido. Permanece atento a este mismo vídeo y después te cuento cuándo debes hacerlo, que por cierto, ya te anticipo que no es hoy. No. Luego te cuento. Y poco a poco comienzas a sentirte mejor. Comienzas a sentirte más libre. El peso que había sobre tus hombros se ha vuelto un poquito más ligero, ya que has logrado alejarte por fin y poner fin a algunas situaciones que solo te traían energías densas y negativas a tu vida. Puede que incluso emocionalmente te sientas dolorido o dolorida, pero no te preocupes porque el camino al éxito suele estar rodeado de algunas espinas. Lo importante es que te mantengas concentrado o concentrada en tus objetivos, más ni menos. Trata de pensar antes de hablar para evitar conflictos con terceros. No todos suelen comprender el carácter. Hay una decisión en cuanto a algo personal que deberás tomar para seguir avanzando. Ten mucho cuidado con habladurías y manipulaciones. Los chismes nunca traerán nada bueno a la vida. Presta atención a los detalles y mantén la calma. Se te presentará una oportunidad y tendrás que reflexionar para tomar la decisión más adecuada. Puede que una decepción o una traición de parte de un ser querido perturbe tu paz mental, pero no puedes permitir que esto arruine tus planes. Aprovecha este momento de entusiasmo. De hecho, eres una persona sumamente enérgica. Así que mantén los pies sobre la tierra, utiliza tu realismo, pero no dejes de fluir y aférrate a cumplir tus metas. Es momento de luchar por lo que quieres y ha llegado el momento. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud quizás sientas algún tipo de molestia muscular, pero puede que no sea nada por lo que debas preocuparte, a menos que el dolor persista, claro. En general, tu salud marcha bastante bien y tienes muchísima energía. Podrías practicar algún deporte o actividad al aire libre que te ayude a canalizar esa energía. También sería súper positivo que medites y trates de estar en paz contigo mismo o contigo misma para que seas capaz de percibir todo lo bueno que te espera, todo lo bueno que está ante ti. Para el tema laboral, has estado un poco inquieto o inquieta debido a la aprobación de un proyecto o algún tipo de ascenso a nivel laboral. Tómatelo con calma y haz caso omiso a los comentarios que te puedan estar haciendo algunos compañeros de trabajo. Obtendrás lo que deseas, aunque no sea justamente en el momento en el que lo esperas o de la forma 100% exacta de cómo lo esperas. Pero oye, una aproximación ya es un detalle. Alguien podría tratar de hacerte perder la compostura, sacarte de quicio. No te dejes llevar por la competitividad excesiva o podrías ganarte un problema sin necesidad. Habrá algún tipo de evento o situación en la que tal vez te animes a participar en el trabajo. Incluso si estáis trabajando desde casa cada uno en la suya, probablemente sea algo digital. Pero lo vas a pasar muy bien porque hoy justamente lo que favorecen mucho los astros es el conocer más y mejor a tus compañeros de trabajo. Y aunque siempre se ha dicho de que no tienen que ser tus grandes amigos en el trabajo, sino que tienen que ser aliados y compañeros, la información que puedas obtener de sus vidas o ellos de la tuya harán que os comprendáis muchísimo mejor porque el conoceros también hará que cuando uno tenga un día malo pues el otro le pueda animar y saber muy bien pues las situaciones que pueda estar pasando. Así que oye, anímate con eso. Si has estado pensando en la independencia laboral, en montar algo por tu cuenta, este es un buen momento por lo menos para empezar a analizarlo y para empezar a buscar alternativas e iniciar un nuevo proyecto o negocio y poner en práctica tus habilidades. De igual forma, si estás buscando trabajo porque no lo tengas o porque quieras uno complementario, puede que recibas una buena noticia o que te llamen para una entrevista. Da lo mejor de ti que además estás excelentemente bien aspectado o aspectada con ello. Para el tema económico financiero realizarás algunas compras imprevistas que podrían desbalancear un poco tus finanzas. Sin embargo, puede que un banco te otorgue algún tipo de crédito que hayas solicitado. Trata de tener todos tus documentos en orden y administrar bien el dinero que ya tienes para evitar inconvenientes a futuro. Acuérdate que después tendrás que pagar cuotas y si te atrasas, los intereses podrían subir hasta las nubes creando un bucle tremendo que al final acabe desmoralizándote o agobiándote. Así que máximo cuidado. Y en cuanto al ámbito de que además puedas prestar dinero a familiares o conocidos, intenta evitarlo, por lo menos por hoy, piénsatelo bien. De todas formas, por ahora tendrás que enfocarte en ti y en tus propios objetivos, bien sea para sacar a flote tu negocio o para hacer cambios en tu hogar. Lo importante es la economía presente, no tanto la futura. Y para el tema del amor tendrás que dejar de un lado el ego para que tu relación florezca más. De todas formas, estás en una época en la que el ego no está ahí muy presente, pero de lo contrario es probable que la situación con tu pareja pueda tensarse un poco. Es momento de que pienses en lo que realmente quieres. Si no estás seguro o segura sobre tus sentimientos al 100% pero sí que le quieres o la quieres, habla sinceramente y buscad un punto en común. A lo mejor cambiando de actividades o cambiando de aficiones o cambiando de forma de quereros, porque hay muchas formas de querer, no solamente una, aunque la gente crea que solo hay una. Pero tal vez con un poco más de comprensión, si le pides algo a tu pareja, pues por ejemplo, que no haya tantas recriminaciones por un punto concreto o que no haya tanta desempatía en cuanto a otros temas, digamos que todo va enligado al comportamiento humano. Entendiéndose, la gente siempre a través de hablar puede llegar a grandes acuerdos y ese es tu punto. Haz algo diferente, haz algo distinto, organiza un día especial donde podáis acampar, por ejemplo, en un bosque, en un campo, en un parque o simplemente caminar durante un buen rato. Hablad de la vida, de vuestros anhelos, de vuestros sueños. Estar en contacto con la naturaleza os ayudará a mejorar el ánimo y por supuesto podrás compartir y disfrutar. Si estás soltero o soltera, los caminos se abren para que inicies una nueva historia. Hay alguien que quiere estar contigo y tú deseas lo mismo. Deja que las cosas fluyan con normalidad y no permitas que tus ansias te consuman, porque todo va a salir bien, lo verás. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está muy intensa. Como buen signo de fuego que eres, te sientes con muchísima energía, pero ten cuidado y no te enciendas demasiado, que ya sabes que la chispa al final prende. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu entusiasmo y talento para llevar a cabo cualquier cosa que te propones, cualquier cosa que quieras hacer. La situación negativa que tienes que evitar hoy es caer en cualquier tipo de situación engañosa o dejarte llevar por rumores y no enfocarte en lo que realmente te concierne, lo que realmente es vital. O sea, también ten cuidado con tu exceso de competitividad, la ansiedad y la impaciencia, que obviamente no trae nada bueno. También para los estudiantes hoy deberás enfocarte al máximo por cumplir con tus deberes y actividades de una forma más, digamos que global. No hacer solo lo básico, sino intentar dar un pasito más. Evita distraerte con amigos, con redes sociales, con compañeros o terminarías gastando tu energía hoy en cosas que no merecen la pena y llegaría la noche y pensarías que no has aprovechado el día. Por otra parte, puedes escuchar buenas noticias sobre algún examen o alguna prueba que puedas realizar. Estarás muy entusiasmado o entusiasmada y eso te hará resaltar de forma muy positiva. Cree en ti y en que lo conseguirás justamente lo que deseas, pero no olvides tener un poco de paciencia. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador, sutil, estable, sin ningún problema, sin ningún conflicto, todo fluye, todo encaja, una maravilla. Segundo lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día muy sencillo, muy cercano, sin ningún tipo de bache, sin ningún tipo de problema, todo parece que se organiza, que se pone en su lugar. Oye, ideal para aclarar o solucionar alguna cosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día de armonía, tienes un día de estar centrado o centrada, de saber qué es lo que queréis y cómo lo queréis. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio de este vídeo, voy a comentarte cuándo puedes hacer la ducha de azúcar. Antes que nada, quiero hacer la misma aclaración, de casi todos los meses. Nosotros avisamos cuando se pueden hacer las duchas de sal o las duchas de azúcar. Lo digo porque siempre un par de días antes caen tropecientos mensajes de gente preguntando que cuándo se hace y no nos hemos olvidado. Nosotros avisamos cuando astrológicamente es mejor hacer una ducha para que tenga un efecto u otra. Entonces, que no lo digamos no significa que nos hayamos olvidado, significa que lo mencionamos cuando se puede hacer. Que, por ejemplo, es el caso de lo que voy a explicarte ahora. Así que presta atención. Hoy martes entra la luna en fase creciente, que es el punto medio entre la luna nueva y la luna llena. Entonces, es el punto central. Bueno, no es central del todo, pero es la evolución mediana entre una parte y otra. Bien, pero no se puede hacer ningún proceso espiritual avanzado de remover energías si caen en martes o en sábado. Entonces, como hoy es martes, no aconsejamos hacer la ducha de azúcar, ¿ok? Entonces, para los que ya la habéis hecho alguna vez, nosotros aconsejamos que la hagáis mañana miércoles, ¿ok? Cuando en tu país sea miércoles, lo digo por la diferencia horaria, da igual si es en el amanecer, al mediodía, por la tarde, por la noche, da absolutamente igual. No hay una hora establecida, puedes hacerlo a cualquier hora, siempre que esté dentro del miércoles. Ya el jueves sería demasiado tarde, ¿ok? Entonces, tienes que hacerlo en miércoles. Insistimos porque tenemos que insistir. Luego, por otra parte, si ya la has hecho porque hayas visto en un calendario que... porque hay calendarios que no sé muy bien en qué se basan para decir que la luna entra antes, pero bueno, nosotros tenemos un calendario astrológico exacto y la luna entra en fase creciente hoy a una hora determinada. Pero, como insistimos, no se debe hacer ni en lunes, para lo de la diferencia horaria, ni en martes, si lo estás escuchando en martes, lo tienes que hacer en miércoles. Es que tenemos que insistir siempre porque luego hay gente que dice, ah, pues yo ya la he hecho. Bueno, pues entonces, a lo que vamos, si ya la has hecho, porque en tu calendario te marcaba otra fecha en el calendario de tu casa, no la vuelvas a hacer en este mes. O sea, no la hagas el miércoles. Si ya la has hecho ayer, no la hagas en miércoles, ¿ok? Porque dos veces en el mismo mes tiene demasiado impacto y no precisamente bueno, ¿ok? Entonces, si ya la has hecho alguna vez, ya sabes que tienes que hacerla en miércoles. Si no sabes de qué te estoy hablando después de toda esta perorata, que digas, ¿pero qué está contando esta persona? Que no me estoy enterando de nada, que quiero hacer esta ducha de azúcar para atraer el amor. Bueno, pues nosotros hicimos un vídeo, grabamos un vídeo hace muchísimo tiempo, en el que te explico paso por paso cómo tienes que hacer esta ducha, que es una ducha muy sencilla, pero tiene que hacerse en el orden exacto, con los ingredientes exactos, y no alterar nada, ni un paso antes, ni un paso después, sino en el orden exacto. Y es muy sencillo, pero se tiene que hacer así. Entonces, para no alargar más el vídeo de la predicción, que es el de hoy, precisamente, te dejo el enlace abajo, en la caja de descripción de este vídeo, y también en el primer comentario de la sección de comentarios de este vídeo. Y esto también me gustaría incidir. Busca, por favor, el enlace. Busca. O está en la descripción, haciendo clic en el título, o donde ponga desplegar, o donde ponga ver más, o donde ponga... Ahí se abrirá y verás el enlace y haces clic y te llevas las instrucciones. O donde ponéis comentarios, tiene que estar ahí, donde ponga gabinete de luz, ducha de azúcar, dos puntos y el enlace, ¿ok? Lo digo porque mucha gente también pide el enlace y no podemos responder a todo el mundo. El enlace está o en un lado o en el otro. No hay pérdida. Pero acuérdate, no la hagas hoy martes, hazla el miércoles. Y si ya la has hecho, porque en tu calendario pusiera que entraba la luna creciente en otro instante, que no sé muy bien en qué se basan, no la vuelvas a hacer este mes. Espérate al siguiente. Y de nuevo, repito, nosotros avisamos siempre. Hoy se han tenido que aclarar muchas cosas, ya lo sé, pero al menos ya quedan dichas siempre. Así que para los que hacéis estas duchas, que os vienen divinísimamente bien porque tienen un impacto maravilloso y mejoran mucho la vida vuestra, porque me lo hacéis saber siempre mes a mes en los comentarios, deciros que no nos olvidamos nunca, 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 nunca nos olvidamos. Así que que no lo digamos no significa que nos hayamos olvidado, por más que en el calendario de tu país ponga que ya es la luna. No, lo vamos a decir cuando se tenga que decir, ¿ok? Un abrazo bien fuerte y que tengas un día maravilloso. Acuérdate, el miércoles, el miércoles, no lo hagas en martes. Hasta mañana.